¡Vení! ¡Vení! ¡Mirá! ¡Mirá que viene al norte! ¡Noroeste! ¡Despacito! ¡Avanzando! ¡Derecha mi cabeza! ¿Lo ve? ¡Noroeste! ¡Te estoy diciendo! ¿Es grande? ¿Es grande? ¿Es grande? ¿Está cambiando de dirección? ¿Está perdiendo? ¿Se ve poco? ¿Se ve poco? ¿Se ve poco a velocidad me parece? ¿Se ve todavía? ¿Se ve todavía? ¿Qué? ¿A velocidad terrible? ¿No? ¿Qué te puse? ¿A mí no? ¿No? ¿Qué te puse? me sale del foco tampoco que veo no la velocidad terrible a mi no me sale del foco tampoco que veo no 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 no